En la escuela se protegían, iban corriendo a todas partes y cuando llegaba la hora de ir a cenar a sus respectivas casas y separarse, lloraban porque las horas que habían pasado juntos no eran suficientes para ellos. Pasaban las horas en la buhardilla de la casa de Emily, repleta de juguetes y cuentos, con historias mágicas por descubrir, aunque la imaginación de los niños era poderosa y no necesitaban de artilugios para divertirse. Inventaban guerras, juegos de piratas y de damiselas cuando Emily lograba convencer al testarudo de Paul. Siempre inseparables, siempre felices, siempre riendo. Sus padres estaban orgullosos de los niños y ya veían un futuro próspero para ellos. Unión matrimonial. La unión de dos importantes familias ante la sociedad neoyorquina que serían la envidia de todo su ámbito más cercano. Aún así, habrá que enderezar a Paul. Sus calificaciones en la escuela son deplorables. Se lamentó Michael durante una cena en la que se habían reunido las dos parejas. Pasan demasiado tiempo jugando, afirmó el padre de Emily tajantemente. Por el amor de Dios, son niños. Deben jugar y disfrutar. Solo se es niño una vez, se compadeció Evelyn. Pero hay que pensar en el futuro, replicó su esposo. Vienen tiempos difíciles. Seguramente les tocará vivir guerras y Dios sabe qué más. Deben estar preparados y la formación es muy importante para ser un hombre de provecho. Paul y Emily estaban en una habitación contigua escuchando la conversación de sus padres desde el umbral de la puerta. Se miraban sin entender la firmeza y dureza de las palabras que resonaban desde el salón principal. Tal y como había dicho Evelyn, eran niños. Solo niños. Las palabras de Michael fueron obedecidas por todos. Dejaron de permitir a los niños sus juegos y sus felices tardes en la buhardilla imaginando otras vidas. Al acabar la escuela, a Paul lo encerraban en la biblioteca junto a una institutriz que lo ayudaba a estudiar y a centrarse en sus deberes para ser, tal y como había dicho su padre, un hombre de provecho en el futuro. Y mientras tanto, Emily seguía en la buhardilla creando historias en soledad sin la compañía de su gran amigo. Sus inocentes miradas dejaron de ser felices a lo largo de esos meses. Eran sombrías y solitarias, como si cargaran una pesada mochila que no les correspondía a su edad. 12 de marzo 1930. Brooklyn, Nueva York. Era un miércoles como cualquier otro. Aún hacía frío en las calles de Brooklyn y parecía que la primavera quería resistirse en llegar. El mejor momento del día para Paul y Emily era cuando volvían junto a la ama de llaves de la familia Lee del colegio a casa. El peor, cuando los separaban para que, un día más, Paul se centrara en sus obligaciones y Emily jugara en la buhardilla, sola. —Te echo de menos —confesó la niña aquella tarde. —Y yo, Emily. Espero que me dejen volver a jugar contigo pronto. Respondió el pequeño con tristeza. —Yo también lo espero, Paul. Hasta mañana. Se despidió la pequeña de rizos dorados y ojos azules como el mar, dándole un beso en la mejilla a su gran amigo, a lo que él respondió con una amplia sonrisa. La última persona que vio a Emily fue Dorothy, la sirvienta. La recibió en casa con un vaso de leche y unas galletas para merendar. Sus padres, como siempre, estaban muy ocupados. Robert trabajando en su despacho y Martha en una asociación de mujeres aficionadas a la literatura de la que era presidenta. Después de merendar, la pequeña Emily subió, como ya era habitual, a la guardilla de frío suelos de madera y una pequeña ventana en el techo, cubierto de vigas. El lugar en el que, en un pasado cercano, pasaba horas contemplando las estrellas junto a Paul. Dorothy la observó subir las escaleras sin la felicidad y los brincos de meses anteriores, junto a su amigo. A la niña le pesaban las piernas.